El 70% de las enfermedades se pueden prevenir con el lavado de manos según los médicos. Es por ello que desde el Ministerio de Salud permanentemente se promueve este hábito en las familias nicaragüenses. El lavado de manos es una estrategia para prevenir enfermedades diarréticas, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, enfermedades neumónicas porque se previenen hasta las enfermedades parasitarias. La verdad que nosotros en este contexto hablamos de que el lavado de manos es para prevenir todo tipo de enfermedades. En las salas de espera de hospitales y centros de salud del MinSA se brindan charlas y festivales del correcto lavado de manos como estrategia para prevención de enfermedades. En todos los servicios de nuestro hospital se aplica lo que es el lavado de manos en los cinco momentos, que es antes de tener contacto con el paciente, al tener contacto con los fluidos corporales de los pacientes, cuando tenemos contacto con el entorno del paciente, cuando terminamos la atención también de uno de nuestros pacientes porque mediante esto evitamos las enfermedades cruzadas con nuestros pacientes. Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de Higiene de Manos dentro de la campaña Salva Vidas de Naciones Unidas. En este marco, el MinSA adopta esta buena práctica y replica en todas las unidades médicas el lavado permanente de las manos. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarequino.